El cierre de estudios de videojuegos no es algo que solo pasa en la actualidad, a lo largo de la historia de esta industria vimos varias compañías ir y venir con sus ofertas de títulos con diferentes calidades. Ahora que nos dejó sorprendidos el cierre de Tango Gameworks luego de entregar la joya de Hyper Rush, nos pusimos a recordar aquellos títulos que de plano ni hubo como apoyarlos. Por eso hoy te traemos este top 5 con los juegos que cerraron a su estudio, ya sea porque lo vendieron o porque llegaron en estados que hacen ver el lanzamiento de Cyberpunk 2077 como un diamante bien pulido. Antes de continuar no olvides compartir, suscribirte y darle click a la campanita. Ahora sí, comenzamos. Número 5. Haze. Luego del éxito de Halo muchas compañías se lanzaron a crear un juego que le pudiera hacer frente. Haze parecía la respuesta de Free Radical al éxito de Buddy. De hecho muchos medios lo promocionaron como el Halo Killer. Además su exclusividad para Playstation 3 ya lo ponía en conflicto directo con el Xbox 360 y el Master Chief. Lamentablemente todo el hype que generó demostró ser para nada una vez que se estrenó, pues además de una campaña bastante rota llegó con una enorme cantidad de errores de programación, sin mencionar que su jugabilidad no era tan buena. Este mal recibimiento y la enorme inversión que no se recuperó por las malas ventas puso punto final a Free Radical Entertainment. Número 4. Too Human. Silicon Knights por un tiempo fue un estudio de bastante renombre con títulos como Blood Omen, Legacy of Kain, Eternal Darkness y Metal Gear Solid The Twin Snakes. Pero su buena racha llegó a su fin con Too Human. Este juego estuvo atrapado por años en el limbo, de hecho se anunció por primera vez para el Playstation en 1998, pero salió hasta 2008 exclusivamente en el Xbox 360. Pero tal parece que estos 10 años en el horno lo chamuscaron en lugar de dejarlo con una perfecta cocción. Cuando se lanzó Too Human fue criticado por sus controles extraños, su combate, sus escenarios, los largos tiempos para revivir y la historia que se sentía incompleta. Además no logró capturar el interés de los jugadores por lo que fue un fracaso en ventas. Pero eso no es todo, Too Human fue el centro de una demanda entre Silicon Knight y Epic Games, ya que se descubrió que usaron sin permiso varias líneas de código de Unreal Engine 3 para su creación. Sin prácticamente nada de ventas y teniendo que pagar la millonaria demanda que perdieron, Silicon Knight se fue a la bancarrota, aunque todavía hicieron un juego después, X-Men Destiny. Su desaparición es totalmente culpa de Too Human. Número 3. Tomb Raider Angel of Darkness Allá por la época del Playstation 1 los videojuegos tuvieron a una de sus heroínas más icónicas gracias a la llegada de la trilogía de Tomb Raider, desarrollada por el estudio Core Design. Luego de crear 3 aventuras muy bien recibidas para Lara Croft, llegó el momento de dar el salto al Playstation 2 con The Angel of Darkness, pero lo que inició como un juego muy ambicioso se vio plagado de problemas en el desarrollo. El primer bache llegó con la complejidad para desarrollar juegos para Playstation 2, a esto agreguemos que el equipo estaba dividido y sin líder, entonces tenemos una perfecta receta para el desastre. Luego de un par de retrasos, Tomb Raider Angel of Darkness llegó solo para ser destrozado por la crítica, aunque en un inicio vendió muy bien debido al prestigio que ya tenía Tomb Raider. El desastroso lanzamiento y recibimiento hizo que el jefe de Core Design renunciara poco después, además de que Eidos decidió quitarles el desarrollo de Tomb Raider para dárselo a Crystal Dynamics. Sobra decir que el estudio nunca se recuperó sin su saga estrella y finalmente desapareció. Número 2. Mass Effect Andromeda La trilogía de Mass Effect es una de las más queridas de los videojuegos, por lo que el anuncio de un regreso a este mundo causó mucha emoción en los fans. Para nuestra mala suerte, este regreso fue en la forma de Mass Effect Andromeda, el cual, a pesar de salir 5 años después de Mass Effect 3, se sintió mucho peor que su antecesor, sobre todo en historia, personajes y obviamente animación. Esto seguramente se debió a que su desarrollo corrió a cargo de BioWare Montreal, en lugar del estudio de Edmonton que tenía más experiencia y además hizo a los 3 anteriores. Las críticas y ventas de Mass Effect Andromeda fueron pésimas, sin mencionar que sus animaciones se convirtieron en la burla de los jugadores por varios meses. Lo que seguramente era una prueba para ver los talentos de BioWare Montreal, solo demostró que no estaban listos. Por este tremendo fallo, EA los fusionó con Motive Studios y hasta ahí llegó su historia. Número 1. Redfall Arkane Austin nos dio fray en 2017, el que a menudo se menciona como uno de los mejores Inversive Sims de la actualidad. Su siguiente trabajo fue Redfall, el cual parecía uno de los grandes hits de Xbox para 2023. Los problemas fueron aparentes desde que se anunció que sería un juego como servicio cooperativo. Luego la preocupación se puso peor cuando se reveló que medio equipo había abandonado el proyecto porque no querían trabajar en él. En su llegada vimos por qué, pues lo que nos encontramos fue un looter shooter que dejó atrás la mayoría de los elementos de los que Arkane Austin era experto, además de que llegó con escenarios y personajes llenos de bugs. Aunque prometieron arreglarlo y darle más contenido con el tiempo, esta promesa no valió para nada, pues Xbox decidió cerrar el estudio justo cuando trabajaron en los héroes extras que los jugadores que compraron la edición especial esperaban desde hace tiempo. El lugar en el número uno de Redfall no es solo porque es un juego muy malo, también por la manera en la que el cierre de Arkane Austin fue una muy grave traición a la confianza de los jugadores que le dieron una oportunidad. ¿Ya ven por qué no hay que comprar preventas? Así que ahí tienen algunos títulos cuyo desempeño fue tan malo que llevaron a sus creadores al olvido. Ojalá que este fenómeno del cierre de estudios suceda cada vez menos, aunque lo dudamos. ¿Qué les pareció este top? ¿Qué otros juegos recuerdan que causaron el cierre de sus estudios? Cuéntanos en los comentarios, yo soy Javi, dale manita arriba y no te olvides de suscribirte al canal de Tierra Gamer.